¿Cómo mola estar pisando nieve ya a principios de noviembre? Me encanta. Mira cómo se pone todo esto. Estoy... Esto se llama la off de las escaleras. Que pasa por el medio el río Achín. Y esto va hacia el alledo de las barriáticas. Creo que se llama barriáticas. Que viene a ser el alledo de Argovejo. Uno de los pueblos más chulos de León. Bueno, pues a 15 minutos del pueblo está esto. Que ya solo venir hasta aquí. Ya es la off. Pero es que aquí, a partir de aquí, empieza el alledo. Que mira, solo digo esto. Y ya si me sale un bichín así de la que venga, mejor. Y ya si me sale un bichín así de la que venga.